... Trabajando estrechamente con las diferentes asociaciones que hoy estáis aquí representados. Yo quiero en primer lugar dar la bienvenida a los miembros de, y a hacer la presentación de los miembros de esta mesa, a mi compañera y además amiga Rosa Arabia, a Maite Verdugo que es fiscal de Delitos de Odia, compañera y además amiga, y como no al jefe de la policía local al intendente principal jefe directora del centro de acogida a mi amiga rosa que tanto hemos trabajado conjuntamente y que el tan mágico trabajo se revita y mira que es complicado. Mesa técnica de gestión de la diversidad y sobre todo más bien para poner en valor el trabajo que ya desde hace más de 10 años viene haciendo lo que es el grupo o su grupo de mediación. Mucha tramitación a veces ineficaz y entonces en ese sentido las posibilidades que ofrece no solamente la flexibilidad del grupo sino sobre todo el compromiso que tienen, la motivación, las ganas de trabajar, el sentido común, el sentido también o el conocimiento técnico porque es verdad que al final todos se han formado muy bien. A mí me ha abierto muchas puertas, me ha permitido hacer mucho mejor mi trabajo y en ese sentido yo tengo que dar la enhorabuena al cuerpo en general pero muy especial a sus hijos y a Manolo en particular. Como todos sabemos la tolerancia, la convivencia y el respeto son símbolos propios de las sociedades democráticas y los cuerpos y fuerzas de seguridad encargados de garantizar los derechos y libertades fundamentales recogidos en nuestra Constitución deben de ver igualmente por estos principios las intolerancias en la obra, en una buena vista. En defensa pública, quienes nos han avergonzado por saciedad como fue la agresión a los guardias civiles de Apsasua o la agresión a unos hijos de fuerzas de personas que son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en Cataluña por el respeto profundo de derechos humanos. Cuentamos con la Policía Alcalde de Malaga. Muchas gracias. Por lo que una vez estuvimos hablando, Maite y yo, que una respuesta, una intolerancia no atendida fueron en ese caso Javier y Antonio. Fuimos allí a la sede que tiene la Sociedad Marroquí y le dimos una formación...